Eh, mamá Zunguere, 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 orgulho, mamá Eu sou zunguere, de tempo integralê Eu sou zunguera, de tempo integralê Mas este negócio, não é meu Este negócio, mamá, não é meu E do meu patrão, que eu amo muito E do meu patrão, mamá, que eu amo muito Jesus Zunguere, 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 orgulho, mamá Já fui a moncele, fui a mucambar A terra nova, fui a sambar Já fui a balanca, mamá, fui a roxar Pala tona, ben fica Zunguere, 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 zunguere Umeu patrawe, kiwa mumu y tu mamá Zogere, 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 odoro y mamá Wande wakabarilu anda, vówa bengela Wanza sulwe, wanza nute, malanje Iye, kabinde, ekunene, vówa wangu, vówa bengu Awije, nushiku, undanote, unda sulu Wandu kubangu, manza kongo, vówa wila Namibe, euvoro diare, todangola Kwa mia basia, na kabeza Fazendo negosiu, du meu patrawe, umeu patrawe Kiwa mumu y tu jesush Zogere, 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 odoro y mamá Wanda wakabari angola, vówa namibia Zimbabwe, Botswana, kabufete Maroko, Senegale, vówa kongo Vówa libya, nigéria Afrika do sulu, vówa zambia Guinea-Bissauwe, Centrafrique Koti divale, Monsambique Wania basia, na kabeza Fazendo negosiu, mamáwe, du meu patrawe Umeu patrawe Há muita gente, tambem, que tá em Angola, tá em todas partes do mundo Que pediram, né, sobre, não é só inglês, inglês é uma outra língua, mas Também devem falar, tambem, outras línguas, tambem, para a Palavra de Deus chegar nos outros lugares, em outras partes do mundo E agradeço, Deus, que pra você, que tens essa oportunidade Que, tipo, de nos assistir hoje E eu, meu, eu acredito que Deus tem um plano pra alguém, no dia de hoje Então, envia, tambem, mensagens, tambem, para todas as pessoas, tambem, para nos seguir Que não, esta é a hora da benção Agradeço a minha mãe, lá no UIS No bairro Candombi, Isabel de Samba Agradeço meus irmãos, Daniela Mendes, David Mendes, Manzana Mendes, Pedro dos Mendes Eles todos, onde vocês estão Que Deus vos abençoa E esta é a oportunidade, meu irmão, não perca Porque, tipo, tem um grande nome de Deus Que hoje, preparou mesmo, pra ele, visse ou pra libertar a tua vida E hoje, vamos falar sobre a vida de alguém E quando você nos segue, manda as tuas mensagens Quando você, tais, o que que tu queres pra Deus te fazer no dia de hoje Então, todo momento e toda hora, como que eu falo Sempre vamos entrar também, vamos convidar o profeta E ele vai nos levar mesmo, e vai com o que Deus preparou pra dia de hoje E daí, eu vou traduzir em português A semana que vem, ou nesse, o próximo mês Qualquer tempo que eu vou estar aqui A programa será em português, por dois, três semanas Depois daí, vamos entrar também em outras línguas Que Deus te abençoe, Deus te guarda E eu vou já dar a palavra pra o profeta E ele vai nos levar o que ele preparou no dia de hoje Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja E agora que você recebe o que o Senhor preparou pra você Em nome de Jesus Aleluia, amém Mano de Deus, amém Aleluia, amém People of God are waiting Wonderful They want to hear from you Amen I know couple weeks that he wasn't here And everyone is excited to watch us today Amen And I'll leave the time now Amen For you to bless people of God Amen In the name of Jesus God bless somebody for watching us Deus te abençoe, que Deus te abençoe a pessoa para nos assistirem Começa sempre a assistir Share the videos Começa mesmo a distribuir Que assim que você está distribuindo Que o Senhor também vai mesmo te abençoar Hay un turno de destinos Hay una mudanza de situación que está vindo Hay un miraje que está preparado para ti Qualquer cosa que está estragada Que Dios y el Señor siempre está por junto Todas las cosas están siendo para trabajar para tu amor Porque tú te gustas de Dios Hoy a noche tuvimos una mensaje Y yo creo que por esta mensaje Dios y el Señor siempre va a enseñar a ti Tu healing va a enseñar a ti Whatever you believe in God But the reason why God has sent us today And is about to use us as an instrument to create a platform for your miracle The theme of our message tonight is A tema, a nossa tema hoje, a noite I will not keep quiet I will not keep quiet I will not keep quiet I will not keep my mouth shut 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 For my life to go the way it is going For my life to go the way it is going For my life to go the way it is going I will not keep quiet I will not keep quiet Para el mismo problema que yo siempre voy Para continuar siempre Voy a hacer algo sobre la situación Hoy estoy escribiendo Hoy estoy hablando de la mudación Y así que estoy hablando de la mudación El Espíritu de Dios va a pegar Y Él va a manifestar la gloria La vida y la muerte Están en la poder de la tierra Y el que le gusta Él va a comer la fruta Cuando se cierta tu mente Cuando se cierta tu mente Cuando se cierta tu mente Tu destino está cerrado Cuando se cierta tu mente Tu destino está cerrado Y vas a comenzar a declarar Y vas a dejar de ser quieta Y vas a chorar para la mudanza Y vas a chorar para la mudanza Y vas a chorar para la mudanza Y vas a rezar para la mudanza Y vas a rezar para la testimonía Las cosas, una cosa que fechó la tu vida Há pasado seis meses, seis años, diez años Oito años Porque hay problemas que siempre tienes por un problema Aquella situación que tienes en tu trabajo La situación que tienes en tus business La situación, los problemas que tienes en tu trabajo Hoy Dios va a cambiar la situación En el nombre de Jesús Amén La Biblia dice en Juan 14 Verso 1 Que un hombre nacido por una mujer Es lleno de problemas Desde que tú estás en este mundo Los problemas siempre van a estar Algunos de los problemas son backspirituales Hay problemas que están atrás de los problemas Es decir, los dos demonios Que manifestan algunos de tus problemas En cualquier problema que estás en tu trabajo Que es demoníaco Programado Es un demonio que está programado Es un satanás que programó En order to bring you down Yo te bille con el fuego Y hoy escribo Y hoy escribo Deja que agitar el fuego Desde la Navidad Con fuego de con fuego En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Life es más, man o Dios Life es más espiritual La vida del hombre de Dios es espiritual Es físico En la vida física Si eres gentil, es una bendición Pero en el alma del Espíritu No puedes ser gentil La vida no es un fanfare La vida no es un juego La vida no es un juego La vida es una batalla La vida es un campo de fuego Y eso es lo que hay que poner en tu mente En cualquier situación que te encuentras 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 Que es la opción de lo que Dios te quiere Aquele que está atrás de la forma que Dios te quiere En cualquier situación que te encuentras En cualquier situación que te encuentras ¿Verdad? 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 En cualquier situación que te encuentras En cualquier situación que te encuentras En el nombre de Jesús 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 46 Es una historia de un hombre Que no quiere que se quede Que no quiere que se quede Que se quede Que se quede Debe ser curado Debe ser una mudanza de la vida Yo no voy a ser el mismo Yo nunca voy a ser el mismo En el capítulo 10 Y yo nunca voy a ser el mismo y él tenía una señal de una persona que se siente en ese lado y él se sentó ahí pero el hombre no debería recibir los miracles no, Jesús no estaba fuera de Jericho el hombre siempre estaba sentado ahí al lado de él y el hombre se sentó ahí y el hombre se sentó ahí y él mudó si no haces algo sobre su vida si no haces algo sobre su vida y él siempre va a ser un hombre y él siempre va a ser un hombre y él va a morir versículo 47 y cuando él ovió que era el Jesús de Nazaret cuando él ovió que era el Jesús de Nazaret comenzó a gritar el Señor de Dios en miséria de mí el hombre se sentó a su miracles y como el hombre se sentó a la ciudad como cuando Jesús entró a la ciudad y cuando Jesús estaba vivo el hombre se sentó a su propio que él no va a perder los miracles que no él va a perder los miracles y él preguntó que él ovió algún ruido y él ovió algún ruido lo que está sucediendo y él fue a hablar que él fue a hablar que él era por Jesús el Señor de Dios el Señor de Dios está en el corazón el Señor de Dios y él ovió lo que has estado escuchando y lo que has estado escuchando y lo que has estado escuchando lo que has estado escuchando en tu vida positivamente o negativo cuando elegís escuchar la palabra de la vida la palabra de la vida y continúe a dwell en ese mundo y va a ser un camino de cambiar tu vida el hombre ha y el hombre ha y o vio que era el jesús el miracle worker el hombre ha la mujer que hacía el miracle por 12 años este hombre ha decidido que no voy a quedar quieto que no voy a quedar mi boca y comenzó a gritar hijo de la mujer hijo de la mujer hijo de la mujer hijo de la mujer no voy a quedar quieto no voy a quedar quieto no voy a quedar quieto y viceversos en la muerte en el padre en el nombre de mis hijos en mi vida en mi familia en mi familia en mi carrera en el nombre de Jesús no me quedaré no me quedaré no me quedaré no me llame no me llame y no me llame la Biblia dice que se me llame se me llame y se me llame la Biblia la Biblia la Biblia monta rome que مل m Mi casa viene de mi casa A mi amigo El que se vea en Israel E quien control es Israel No sleep, no slumber Son de David Filho de Dios Él me ha mesurado por mí Son de David Filho de David I am here Estou aquí Recuerda mi hermano Recuerda testimonio Que usted está hecho por la gente Que usted faça una razón Que usted da esa razón Este es mi tiempo Este es mi tiempo Que yo mismo me he Que yo mismo me he Que yo mismo a mi hermosa Que ahora Como Ana dice Que Ana dice No voy a quedar con él Y él comenzó a rezar Ana fue a frente de Dios Comenzó a rezar Porque si es Dios me ha Que yo mismo brinca con él Que usted pueda Que usted pueda No voy a recuperar De la sangre Corte que tú Se fue a que El que se va a provocar Y él es Dice la razón El tiempo de la muerte Es fin de Dios Es fin de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y 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 en la vida, para usted ir a frente, no fíjate más con la misma situación porque la mudanza viene a tu vida para te tirar de un lugar donde usted estaba, armo con armo en una situación donde usted pasó a usar más armo pero hoy yo te digo que Jesús está en el camino que Dios es hombre de tu oración que Dios es hombre de tu oración que esta noche todo aquel sonho donde las cosas que tu pasaste no meo, no no hay más lágrimas no llorar más porque las células la suairis más e al fin y Dios te levantaba la tu situación cualquier problema que tu te vas a de passar en la tu casa, en el trabajo en la tuca, que Dios hanuk a tu oración levanta el suel tempo que usted vacía que tu satanás ya no tiene más parte en la mi vida ya no tiene más parte en la tuca, no mi casa ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Estamos aquí como siempre y nuestro tiempo terminado, nuestro templo terminó, así que gracias Gracias, DM5, nos dieron 5 a 10 minutos, ¡Aleluya! 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 Y para todo lo que estamos viendo, siempre estamos aquí, cuando una buena cosa va a suceder, nos tenemos que agradecer al Señor, nos tenemos que agradecer a Dios, porque es Él quien nos da la vida, nos dio la gracia y nos dio este tiempo, y nos tenemos que agradecer, porque hay muchas personas que no viven este tiempo, que no llegaron este día, ¡Aleluya! ¡Más Dios nos dio la fuerza y fe para que nos abençoa la vida de una persona! Comece siempre a distribuir, y comece a invitar otras personas, porque estamos aquí para nos abençoar a tu vida y abençoar la vida de otras personas! ¡Aleluya, América! ¡Soy a dedicar la entrega a alguien! Queremos rezar para alguien Queremos rezar para todos los que están a nos assistir Que están a nos assistir No Facebook, no Sky Esos que están a nos assistir En cualquier área que nos están a nos assistir Acreditamos que la mudanza Nunca puede ser la misma Que la tu vida nunca va a ser la misma Si Jesús ovió la situación Y le mudó la situación de este hombre La tu situación fue mudada Yo dejé de tu favor Yo dejé de tu favor En el mes próximo Estarás contando tus bendiciones Y estarás sorprendido Y ver lo que Dios ha hecho Y ver lo que Dios ha hecho El coming around es tu mente Lo que has perdido Lo que has perdido Lo que has perdido Lo que has perdido Esa será restaurada Este es tu momento Este es tu momento En cualquier barrera Las portas están abiertas Las oportunidades están viniendo a tu vida Seguirás de nuevo El mejor año de tu vida es aquí para venir Prepara lo que Dios te va a hacer Que tu mirada es tu momento Este es tu momento Que Dios te abençoe Desde que nos damos a trazer el programa al fin Dios te va a hacer de nuevo Por favor de Dios, la próxima semana vamos estar aquí Dios abençoe a mi organización Evangelista de Méndez Por nos acompañar hoy Podemos llamar después del estudio Podemos llamar después del estudio Podemos mandar un mensaje Podemos llamar a su mensaje Podemos mandar un mensaje en Facebook Que Dios te abençoe en nombre de Jesús ¡Aleluia! ¡We are the end! Estamos ya en el fin Yo sé que están en Angola Están en Ruiz Están en Tsoce En Quimbang Están en Damba En todas partes del mundo Están abençados El pastor que está en Brasil También nos assististe hoy Gracias a Dios Están en Portugal Y todos con la ayuda de Dios Vamos llegar a todas partes del mundo Estamos a preparar Y siempre estamos aquí Tú que nos assististe hoy Manda mensaje Manda preocupación Que tú estás sin pasar Y nos vamos rezar para vos A próxima semana O número va estar mismo ahí Están en el estudio Puedes ligar live Que nos vamos rezar para vos Desde que nos metemos Nosos números ahí O número de estudio ahí Es para vos ligar Qualquer problema que está sin pasar Liga Y nos vamos ter Puedes preguntar Puedes dar a tu preocupación Y nos vamos rezar para vos Estoy Lo salakea mbot Vena unanga Fulukia unanga Ikuna Kukani kue unanga Nzami Kasambula Kamu lamingu Lukuiza Vaga tu kana Mujay tangu Utulanda Vimba Kama mutu Ya nikulu Kuna Bokela 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 Kakapea tutala Mudiambu Tusalasaruki nzambi Nzami Kasambula Kasaku Muna Tumonena diaka Lumingu lukuiza Mukumba say Amén 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.